Muy buenas noches, queridos peregrinos aquí presentes, queridos peregrinos que nos siguen a través de las redes sociales y de la cadena radial Matoveli, Radio Católica Nacional del Ecuador 94.1. Saludamos a todos ustedes en esta noche y ofrecemos el santo sacrificio de la misa por todo el mundo entero, por nuestro Ecuador, por las familias que nos siguen a través de las redes sociales y por quienes ofrecen esta Eucaristía. Al niño Jesús, la familia Alkinga-Quasquer. Al divino niño Jesús, la familia Tipantiza-Alkinga. Acción de gracias por un año más de vida Isabel Granda ofrece su familia. Por David Guamán. Por la salud de la señora Magdalena Rodríguez. Por la salud de Gemita Rodríguez. Enma Maldonado. Jimena Procel. Amparito de Paez. Marta Núñez y familia. Por las almas de Antonio Delgado. Aida Alvarado. Luis Delgado. Diógenes Cárdenas. José Tarquino Sornosa. Rita Caicedo. Carlos Antonio Macías. Ángel Amada García. José Reyes. Rosa Cisneros. Por la familia Caluguillín con Lago. A la Virgen del Quinche. A la Virgen del Quinche. Al niño Jesús. Al niño Jesús. Segundo. Y familia Conla. Y a la Virgen del Quinche. Por el alma de Segundo Conlago. A la Virgen del Quinche. La familia Correa Rodríguez. familia Pérez Acurio. Amagandi. Y familia. Al niño Jesús. Ofrece Consuelo Tejada. Al niño Jesús. Jaime Vera. Y familia. a la Virgen del Quinche. Al niño Jesús. La familia Fichamba Túqueres. Rosa Ushinia. Al niño Jesús. Gregoria Caiza. Salud Trabajo. Juan Ushinia. Salud Trabajo. Ofrece su nieta Luisa. Luisa. Por el alma de Víctor Quispe. Ofrece su hija Jessica Quispe. Al niño Jesús. Ofrece la familia Carrilio Flores. Por el alma de Juan Sebastián Carrilio Flores. Por Anita Andrango. Y familia. Al niño Jesús. Salud y trabajo. Salud y trabajo. Pedimos por la familia Casco Cacuango. Familia Farinango Viracucha. Por las almas de María Elena Casa Lombo. Por la alma de Carlos Uquillas. A la Virgen del Quinche. Salud y trabajo de Rocío Rivadeneira. En acción de gracias. Salud y vida y trabajo. Salud y trabajo. Por el alma de Emma Josefina Murillo Gómez. Un año. Jaime Checa. Por la salud. Por un año más de vida. De Sandra Pinargotti. Familia Pinargotti Bermejo. Familia Cuasqui Luna. Al niño Jesús. A la Virgen del Quinche. Carlos Arroyo Mora. Familia Vergara Vasco. Por el eterno descanso de Atilicio Maldonado. Llanos Martínez. Nimia Maldonado. David Aguilar. Mariana Zambrano. Enrique Peña Herrera. Jonathan Peña Herrera. Cristian Peña Herrera. Hugo Martínez. Delfina Reyes. Liliana Martínez. Rubén Maldonado. Enma Córdoba. Emilia Córdoba. Tatiana Martínez. Verónica Galeardo. Héctor Zúñiga. En agradecimiento al niño Jesús. Ofrecen la misa a las familias. Almeida Benalcázar. Benalcázar Villacrés. Simbania Benalcázar. Borja Benalcázar. Y Benalcázar Chicaiza. Borja Benalcázar. 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 de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Y ese sí que da poder, que da poder, que da poder, y ese sí que da poder, que da poder, que da poder. Y me siento en frente a coste de la cabeza a los pies, y me siento en frente a coste de la cabeza a los pies. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Luft sed común, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Con la sombra de Pedro los emperios se sanaban, no era la sombra ni tampoco Pedro, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Espíritu Santo bienvenido eres, Espíritu Santo bienvenido eres, donde tú estás hay libertad, donde tú estás hay libertad, donde tú estás hay libertad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, quema como fuego en mi corazón, quema como fuego en mi corazón. Espíritu Santo bienvenido eres, Espíritu Santo bienvenido eres, donde tú estás hay libertad, donde tú estás hay santidad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, calma con tu fuego en mi corazón, calma con tu fuego en mi corazón. Bienvenidos queridos hermanos a participar de la celebración de la Eucaristía, oramos por todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí en el santuario de nuestra madre, la Santísima Virgen. También oramos por todas las personas que se unen a través de RCN, Radio Católica Nacional del Ecuador, a través de Radio Mato Elle y las redes sociales. Oramos en esta Eucaristía, al cumplir seis meses de fallecimiento de María Rosalina Domínguez Cachimuel, ofrece su esposo y familia. En agradecimiento al niño Jesús, ofrecen la familia Almeida Benalcázar, Benalcázar Villacrés, Simbaña Benalcázar, Borja Benalcázar, Benalcázar Chicaiza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón de ellos. Dios, con un corazón constrito y un espíritu humilde, digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Escuchemos con atención. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios que el hombre que ha hecho debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, ese hombre eres tú, por eso te mando a decir el Señor, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo, Ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le respondió, El Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, El hijo que te ha nacido morirá, y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos, y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso, y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que rejocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Nos ponemos en pie para la aclamación del Santo Evangelio. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Y Él quiere darte una vida nueva. Y Él quiere darte una vida nueva. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre, sino por el Hijo. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre, sino por el Hijo. Por Cristo, aleluya, amén. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Busca primero el reino de Dios, busca primero el reino de Dios, y lo demás se añadirá, y lo demás se añadirá. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre, sino por el Hijo. Él es la vida, Él es el camino, no nadie va al Padre, sino por el Hijo. Por Cristo, aleluya, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente, y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, inmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, en los corazones santísimos de Jesús y de María, durante esta semana, tercera del tiempo ordinario, hemos escuchado el segundo libro de Samuel, donde se nos ha ido narrando cómo Dios ha ido actuando en la historia de salvación. Y hoy hemos escuchado cómo el profeta Natán es enviado por Dios al Rey David para hacerle caer en cuenta del pecado que ha cometido. Pero, recordemos, con el poder que tenía David, siendo el rey, ha podido caer en el pecado de la lujuria, llegando hasta el homicidio, el asesinato. y es, por tanto, en esas circunstancias de vivencia del pecado, donde Dios actúa para salvar el alma de David. y David reconoce su pecado, he pecado contra el Señor. Esa es la actitud que todo ser humano debe tener, que todos debemos tener, reconocer el pecado que hemos cometido. He pecado contra el Señor. He pecado contra el hermano. He pecado contra la otra persona. He pecado contra el esposo, la esposa. es, hermanos, reconocer que he caído en el pecado y pedir perdón. Natán le responde a David, el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Es la respuesta que nosotros también escucharemos si realmente pedimos perdón de nuestro pecado. Dios a cada uno de nosotros también nos dirá te perdono tu pecado. Hermanos, es necesario sentir la necesidad del perdón de Dios. Y en esa necesidad de sentir la misericordia de Dios es donde David clama al Creador, clama a Dios que él mismo que es el ser absoluto que lo ha creado todo pueda volver a crear un corazón nuevo. El Salmo 50 crea en mi Señor un corazón nuevo, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes lejos de ti no me quites tu santo espíritu. Es el Salmo de aquel hombre que siente la necesidad de la misericordia de Dios. Se siente morir, se siente abandonado y necesita de esa misericordia de Dios. Líbrame de caer en el pecado. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos abandonados en el hecho del dolor, necesitamos clamar como David, que Dios pueda crear nuevamente un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón justo, un corazón libre ante las ataduras de este mundo. Hermanos, hoy Dios nos está invitando a renovar nuestra vida, a acercarnos a Él para que podamos experimentar su presencia, confianza en Cristo. Es esa experiencia que tienen los discípulos que están en la barca. Escuchamos el Evangelio de Marcos donde nos narra como Dios, como Jesús, Él pudo traer paz a esa barca que estaba hundiéndose. ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿No te importa que nos hundamos? también nosotros hermanos en ese lecho de dolor, en esa angustia, en una enfermedad, en un problema, también clamamos a Dios, también necesitamos de Dios y cuántas veces de pronto reclamamos a Dios, no te importa que nos hundamos, no te importa que tenemos este problema, incluso lo que estamos viviendo, Dios no te importa tanta inseguridad, tanta injusticia, tanta corrupción, reclamamos a Dios. Pero al mismo tiempo así como Jesús respondió a esa necesidad específica, dice el texto que Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo al mar cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Dios responde a esa necesidad humana, nos da la salud, nos devuelve esa paz, aunque puede ser una paz externa, porque seguidamente nos dicen que todos quedaron espantados y se decían unos a otros, quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen. Y Jesús mismo es el que lanza aquella pregunta, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿aún no tienen fe? Y es esa misma pregunta la que hoy nos hace a cada uno de nosotros, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿aún no tienen fe? ¿por qué seguimos dudando? estamos angustiados, pero la única respuesta es porque no tenemos fe, porque solamente estamos haciendo lo mínimo que nos pide la iglesia. necesitamos por tanto queridos hermanos afianzar nuestra fe en Cristo Jesús, confiar en Cristo Jesús, abandonarnos en Cristo Jesús, en Él. Necesitamos creer en Él. Aquellos discípulos no saben aún quién es Jesús. ¿Quién es éste a quien el viento y el mar obedecen? ¿Quién es éste? Dudan, preguntan, sospechan. Y nosotros también a veces hacemos lo mismo, no creemos en Cristo. o más bien, son nuestras actitudes que no dan testimonio de nuestra fe. La fe por tanto implica una experiencia viva de Dios. quien cree en Jesús cambia, se convierte al estilo de David. David reconoció a su Señor, reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado y cambió. es esa experiencia la que debemos tener para encontrarnos verdaderamente con Cristo y cambiar el estilo de vida. Esa es la conversión. La conversión diría San Pablo es dejar el hombre viejo para llegar al hombre nuevo, el nuevo Adán, revestirme del nuevo Adán. Eso es la conversión, cambiar de vida. Entonces, hermanos, es necesario examinar nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis actitudes? Cada uno de acuerdo a la condición a la que vive como familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, para entrar en este proceso de cambio de vida, de conversión. Puede ser un pecado grave, el pecado de David, el adulterio, el homicidio, el asesinato. Pueden ser pecados de envidia, de resentimientos, de heridas que se van guardando en el corazón de la persona. cada uno sabe cuál es el pecado que no nos deja vivir en paz. Por eso, hermanos, es necesario hacer ese examen de conciencia para verdaderamente reconocer mi pecado, pedir perdón a Dios, que Él cree en mí, un corazón puro, una nueva vida, y tener ese encuentro personal con Cristo. Pidamos a María Santísima en la educación de Nuestra Señora del Quinche, que ella nos ayude para que cada día sea creciente la fe en su Hijo Jesús. Tengamos confianza, tengamos toda la fe en su Hijo Jesús, que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Cristo, Él ha dado su vida por nosotros nos ha rescatado del pecado y hoy quiere que lo reconozcamos como el Salvador, como el Mesías. Que así sea. Amén. Amén. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión, alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. alegre. cantando hoy, en este día quiso el Señor. Alegría, estoy cantando hoy, en este día quiso el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer, por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Alegre estoy cantando hoy, en este día quiso el Señor. Alegre estoy cantando hoy, en este día quiso el Señor. Oren hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge Señor estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, dimos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo, por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Santo, 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 santo es el Señor Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana mi Señor Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana mi Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente Aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, yo creo pero aumenta mi fe Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hermanos, hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, yo creo pero aumenta mi fe Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Alfredo José Sus obispos auxiliares Danilo y David Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfersión por la caridad Te pedimos, Señor, por los oferentes de esta Eucaristía Peregrinos, romeriantes, devotos de la Santísima Virgen Te pedimos, Señor, por la familia Almeida, Benalcázar, Benalcázar, Villacrés Simbaña, Benalcázar, Borja, Benalcázar Benalcázar, Chicaiza Acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Te pedimos en especial por María Rosalina Domínguez Cachimuel Que el Señor le llamó hace seis meses de este mundo a tu presencia Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso con fe y esperanza Digamos todos La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados En el afuera de tu iglesia Que conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos Como hermanos Tense fraternalmente Un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Que quitas el pecado Señor Danos la paz Hermanos Este es El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Ven hostia divina Ven hostia de amor Ven haz de mi pecho Perpetua mansión Todos Ven hostia divina Ven hostia de amor Ven haz de mi pecho Perpetua mansión Las personas que están preparadas Para recibir a Jesús sacramentado Por favor se acercan Por el centro La comunión reciben En la mano Los demás toman asiento Y cantamos Ven hostia de mi pecho Ven hostia de mi pecho Ven hostia de mi pecho Ven a la mano Que todo lo ilumina Haz que sea luz para iluminar como tú Nuestra vez camino que conduce a la vida Y conviérteme en la senda de los que andan perdidos Y enciéndeme un fuego que arda sin descanso Por consumirme en ti y uno solo contigo Y élévame hasta el cielo donde no exista el tiempo Para estar eternamente contigo y amarte Aunque sea pequeño, aunque nada tengo Quiero darte a ti y a los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor, testimonio de verdad Entraré por las sendas del silencio Donde tú me hablarás Donde este me enseñarás a amar Te entrego a ti mi vida Para dar una nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor Señor Y aún sin nada en las manos Sabrán que todo poseo Porque vives en la senda de los que andan perdidos Y yo en ti quiero amarte Aunque sea pequeño Aunque nada tengo Quiero darte a ti y a los demás Y si tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor, testimonio de verdad Mi vida quiero dar Como tú Como tú Como tú Clamado en una cruz Como tú Como tú Oremos Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe Te pedimos Señor Que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María Merezcamos participar con ella del amor divino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre La Santísima Virgen En la vocación de Nuestra Señora del Quinche Por cada uno de ustedes aquí presentes También por las personas que nos siguen a través de las redes sociales A través de RCN Radio Católica Nacional del Ecuador Radio Mato Velle Para que María, nuestra Madre Interceda ante su Hijo Divina Nos dé la salud, el trabajo, la paz en el hogar, en la familia Dígamosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santísima Virgen del Quinche Ruega por nosotros Santísima Virgen del Quinche Ruega por nosotros Santísima Virgen del Quinche Ruega por nosotros Que viva la Virgen del Quinche Que viva Fuerte los aplausos a la Virgen del Quinche Agradeciéndoles hermanos su participación en esta Eucaristía Gracias por permitir llegar hasta sus hogares Hasta sus familias A través de las diferentes frecuencias De Radio Católica Nacional del Ecuador Y de Radio Mato Velle A través de las redes sociales El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hermanos Con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía Deseándoles un buen retorno a sus hogares Un buen descanso Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Ave María Llena de gracia Dios se regreja y en tu santidad Bendito el fruto Virgen del Quinche Ave María Que linda estás Amén Amén Capite